El cumplimiento de una ordenanza que teníamos dictada en el año 2016, que justamente busca la inclusión. Busca la inclusión en este caso a través de la capacitación que se está dando en el Consejo Deliberante de personales, de agentes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, de diversas áreas. La idea es que puedan ser capacitados en lenguaje de señas. Creo que es una herramienta muy importante para que todos los vecinos de nuestra ciudad se sientan integrados. Y en ese marco, más de 22 agentes de diversas áreas del municipio han llevado adelante el curso, han obtenido su diploma y estamos muy contentos desde ya. Agradecer al Intendente Municipal, al arquitecto Chuli Jorge, agradecer a la Fundación Alas del Alma, a la Asociación de Sordos de Jujuy, a las profes, a la profe Carla, a la profe Angélica, que son las que han dictado y llevado adelante este curso. Y con el desafío de seguir avanzando y seguir adelante en una segunda etapa y poder integrar plenamente a la comunidad de Jujuy. Y bueno, hemos iniciado este proceso hace seis meses y bueno, los culminamos el día de hoy con una iniciativa nuevamente que se edite acá en el Poder Ejecutivo, en la municipalidad. Así que muy contenta por eso y sobre todo por este equipo, digamos, que se ha conformado dentro de este aprendizaje de otra lengua. Así que bueno, feliz por eso y bueno, por el acompañamiento de la Asociación de Sordos y también de la Fundación de ALAS, perdón, de ALMA, que han sido nuestros intérpretes. Así que bueno, feliz por esta iniciativa, ¿no es cierto?, acompañada por todo el Consejo Deliberante. Nosotros somos intérpretes de lengua de señas y somos de Fundación ALAS del ALMA. Y mi compañera, que es la profesora sorda, es de la institución, la Asociación Jujuy en el Sordos y es referente de esa institución y referente de la comunidad sorda. Estos talleres, ¿cómo se organizan? Hay una persona sorda que es responsable absoluto de todos los talleres y hay una persona que es intérprete de lengua de señas que cuando el profesor necesita, interviene con la voz. Pero en general, los talleres los manejan los profesores que son sordos. Así es. Gracias, primero, a todas las personas que participaron del taller y en este proceso de aprendizaje, para poder conocer a la comunidad sorda y poder vincularse desde la comunicación, porque sabemos que la comunidad sorda es desconocida para los oyentes, porque nunca se entendió sus rasgos culturales ni su lengua, y que esta es la primera vez. Así que estamos orgullosos de este vínculo. Yo como profesora de la capacitación y además como vicepresidente de una institución de sordos, les agradezco a todos.